Diario de México La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, CECITI, del Distrito Federal, presentó los avances del prototipo de transporte urbano personalizado que buscará mejorar la movilidad que existe en la Ciudad de México y que pretende ser un transporte complementario al metro y al metrobús. Este nuevo sistema de transporte presenta un avance de 97% y representa una gran oportunidad para la movilidad por su bajo costo de operación. Mantenimiento, tiempo de vida útil y sobre todo a que no produce contaminantes. La presentación de un nuevo, de un posible nuevo sistema de transporte en la Ciudad de México. Y este medio de transporte representa el uso del espacio elevado para poder transportar a millones de gentes en esta ciudad, que es una ciudad, como le digo al secretario de movilidad, que más bien él es el secretario de la inmovilidad, porque esta ciudad realmente se ha convertido en un lugar donde es terriblemente difícil transportarse. Este sistema de transporte elevado permitiría seguramente resolver muchos de los problemas de movilidad que tiene la población en la Ciudad de México. Y como digo un poco de broma, pues si usamos el espacio elevado, ahí en el espacio elevado no hay ni manifestaciones, ni bloqueos, entonces sería un sistema de transporte amable, agradable y le daría además a la Ciudad de México una visión de modernidad que yo creo que sí requiere como ciudad. Para el desarrollo de este proyecto, la Secretaría destinó 40 millones de pesos y fue la empresa TUEB la encargada de crear el prototipo que consiste en un funicular horizontal, una estructura elevada de góndolas o cabinas que sirve para transportar hasta tres pasajeros. Se detalló que las cabinas podrían viajar a una velocidad de 15 kilómetros por hora, con dos asientos cada una para hacer un recorrido más personal y amigable con los usuarios. Este sistema de transporte está diseñado para que las canastillas salgan de una estación principal para que a lo largo del recorrido suban y bajen los pasajeros y de esta manera llevarlos a su destino final. Aquí lo que pretendimos es primero entender el problema, cuál es el problema del usuario, cuál es el problema de la gente. En segundo lugar, también el entender qué es lo que está pasando con las ciudades, qué es lo que está pasando con la industrialización en el mundo, qué es lo que está pasando con la venta y el uso excesivo del automóvil en donde nos está llevando progresivamente al caos. Sin embargo, a pesar de que el prototipo está listo para empezar a implementarse, el costo de construcción es alto, por lo que es necesario de una inversión del sector público y privado. Es por ello que el doctor Drucker solicitó a las autoridades a voltear la mirada a esta alternativa de movilidad. En la delegación Iztapalapa lo que queremos es que haya este tipo de desarrollos. Entonces, ya lo habíamos platicado con el doctor Drucker, desde antes que tomáramos posesión, se planteó hacer la visita y efectivamente ir buscando los inversionistas para que de esta manera podamos ser los primeros, y si no los primeros, uno de los primeros para poder desarrollar este proyecto. Me parece que hay diferentes puntos donde se podría estar haciendo, aparte de todo Ermita, por ejemplo, Eje 6, Eje 5, mismo Zaragoza, que sea un transporte que pueda llegar también a los puntos del metro y conectar un transporte de conectividad nos parecería fundamental en la delegación Iztapalapa. Se estima que una vez que se implemente el transporte elevado, su costo sea accesible para todo tipo de usuarios, pues el precio del pasaje rondará los 8 pesos. Y desean que la primera ruta del funicular conste de 5 kilómetros y sirva de conexión entre las zonas de Polanco y Santa Fe. Gracias por ver el video.